Ya no pienso mantener este cariño Ya no pienso mantener este cariño Mientras me parto el alma, te das la vida de placeres Y yo en mis desvelos sufriendo por amor Y ahora resulta, y ahora resulta Que porque soy lo que soy, te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero quien te entiende, ni tú no comprendes, ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo a decir Que estaba dispuesta a darte mi vida Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo No, no te mereces Póngase a trabajar, mi chulo Pa' que vea lo que cuesta la vida Pa' que valore, querida Ya no finjas a tus hijos el cariño Porque sé que no te duele Hasta disfrutaste hacerlo Son más míos Son más míos Eso no te quede duda A mí me dolió tenerlos Y hasta tengo quien los cuide Pero quien te entiende, ni tú no comprendes, ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo a decir No estaba dispuesta a darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Te quedó grande la yegua Te quedó grande la yegua Y a mí Y a mí me vale tu vida